Estamos aquí preparadas porque vamos a empezar el rodaje de nuestro anuncio entre comillas y estamos esperando a las protagonistas y yo de espejo con las gafas estoy de pejo me puedo mover ya como grabar audio cuando no tienes ni un puto duro que es con micrófono roger una zapatita de audio y un palo selfie y así con una extensión de cables montados un micrófono nada no estamos comprando litrona ni nada que no ni litrona no 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 cuánto es eso la carterilla y esto es el dinero que tiene producción y todo esto mira nuestro cáter y que ramo lleva la vegana ¿Qué hacemos, Ana? ¿Qué cuentas? Preparando el ser, lo que pasa es que estamos en un espacio muy reducido y nos está costando un poco. ¡Que no! ¡Que no! Y las juntas me las pego yo, ¿no? Sí, pero, o sea, tirarlas todo. ¿Estás comiendo panchitos? ¡No! ¡Grabá para allá, grabá para allá! ¡Mía, mía, mía! Yo no estoy comiendo, estoy comiendo. Comiendo y viendo cuál es el de la galaxia. A ver, en verdad, no lo vamos a hacer aquí, pero vamos a falsear todo. Es que ya estoy a comer. Sí, ya, sí, 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 sí. ¿Visimos a abrir? Lo acabo de abrir. Vale. Es una máquina de humo, ¿vale? Y la intención es que tengan mucha luz y salgan como si fuesen ángeles y una salvación que viene a salvar a Mari, que no está a ti. Entonces hemos hecho esta mierda, que a lo mejor vais a ver ahora cómo ha quedado la situación. Pero la intención es que haya mucha luz. Y por atrás se le ve a ella y se le ve a aparecer a través de humo blanco, que es esa maquinita de humo. Good morning. Hasta aquí acaba de llegar uno de nuestros compañeros de viaje, que tengo muchas ganas de abrir. Bueno. Wow. Esto es el drone. Parece el control, pero no. Es un bebé. ¿Qué? ¿Hola? O sea, yo he visto muchos vídeos, ¿vale? De unboxing, de live. Es que es muy, muy pequeña. O sea... Que sopa en las gafas. Una batería, cargador... Todo es tan pequeño. ¡Todo pequeño! ¡Todo pequeño! ¡Todo pequeño! ¡Todo pequeño! ¡Qué gracioso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ojo a esto! Esto, 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 es el drone. Aquí, así, en la mochila, es el drone. Y, además, acaba de llegarme la cámara a mi casa y vamos a ir a... Vamos a ir a probarla y vamos a cambiar de cámara, cosa que me hace falta ya porque está pesado un cojón. Aparte de eso, me miro en la pantalla porque como tiene pantalla abatible, la otra no tiene. Pero mejor, porque así me miro. Que aquí veo si estoy enfocada, pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos a cambiar de cámara. Y así es como se ve la cámara nueva, que no está en 4K porque no me merece la pena grabar en 4K. Y, en realidad, hoy estamos en modo editar osito todo el día porque hace un día de mierda. Y tenemos muchas cosas que hacer. Tengo un par de cosas que decir sobre la Sony A6500, que es la que me he comprado, por si ya lo sabéis. Muy buenas críticas, sé que está muy bien. Yo estoy pasando de Sony a Canon y me va a costar mucho. Ahora que sé que a la gente le suele costar mucho, pero luego se alegra y es un cambio beneficioso. Y a mí, como me gustan los retos y los cambios, pues cambiamos. Por cierto, esta cámara también graba 130 frames igual que el drone, que no sé cómo lo voy a editar, pero habéis visto o veréis. Así que vamos a probar la cámara lenta. ¡Hey! ¿Quieres probar la cámara lenta conmigo? Vale. ¿Qué vamos a hacer? No sé, tirar agua o algo con la boca para cámara lenta. Vale, pero aquí no. No, fuera, que está ya mojado. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre, bitch? ¿Eh? ¡Bubbles! ¡Bubbles! ¡Vamos! 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 Es increíble lo rápido que me enfoca esta cámara. Es increíble. Ok. Y aquí vienen las barritas, guays. Y el modo cámara lenta con música. 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 Es gracioso porque ella es que podía tirarse así toda la tarde, sin que yo la grabe ni nada. Ella podría estar tirando bubbles toda la tarde Vamos a dejarla que siga ella a lo suyo La verdad es que para estar en Mallorca Hace un tiempo de miedo Lleva un par de días haciendo mucho frío Lloviendo Cosa que aquí es raro que llueva Y... ¿Qué le vamos a hacer? Pues toca editar Mientras tanto, por cierto, creo que se me está viendo Mejor La única pega de esta cámara es que no veo Lo que estoy grabando Entonces cuando grabe blogs voy a tener que tenerlo todo en automático Y es una cosa que no me llama mucho la atención Porque yo soy como fan del manual Ahí sigue Ella sigue ahí tirando patos De fondo Pues eso, hoy va a ser día de edición Día de prepararnos para el carnaval El domingo es en carnaval, así que voy a acabar el blog Pues disfrazada de ella De ya veréis el que Quedaros hasta el final del vídeo Quedaros hasta el final del vídeo Good morning, baby Good morning What are you doing? I'm gonna make breakfast Buenos días Hoy es carnaval Y hace un día De puta madre Tenemos compañía ¿Qué le estáis haciendo a la pobre luna? Es la moda perruna Es que está haciendo mucho frío estos días Primavera, verano 2018 Invierno, ah, invierno Hoy es primavera Primavera, pero no Esto es para morir Estamos en febrero Se va a morir la pobre My God Es lo guay de esta cámara Es que enfoca tan rápido Que ya estás enfocada Venga, ven Me parece una viejita Si me lo pongo así Me lo pongo así No No Guay Show us, show Please Un autógrafo, por favor Ya las hace un vídeo No, que no Ya las he montado un vídeo Está guay, es que es tan chula Hey, what are you doing? I'm making a pajarita Pajarita Corbatín Va a ir así Luego va a ver algo Que le va a dar la vuelta así Más o menos, pero del mismo color Ron Mira Aquí, mira 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 aquí Mira Ron Mira Ron Ron, mira Ahí Shhh Shhh Me quedao Un poquito Un poquito Un poquito What are you doing? Eating this shit Shhh 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 Anda, un venero Ron Mira ¿Eh? Ron Qué guapo Me queda hasta bien Vale Vale Esta es la que tenemos liada Para pintarnos En la casa Y no sé si sabréis de qué vamos Pero bueno, vamos a dar unas pistillas Ya está Y ya estoy Esto es lo que vais a ver Aquí otras pistillas Nooooo Aquí otra pistilla Es carnaval Es carnaval Y ya Y ya Y ahora vais a ver De qué vamos a disfrutar Shhh Con todos ustedes Tristeza Yo quería una flor Yo quería un cazo Furia Me cago en vuestra raza Alegría Te vamos a carnaval Te vamos a carnaval Te vamos a carnaval Te vamos a carnaval Qué asco de papas Y... Aaaaaaah